Imagínate que tu doctor te diga que tienes que ser operado y resulta que es una cirugía equivocada. Eso es lo que le está pasando en el país a muchas familias. Investigadores estiman que cerca de 800 mil personas pierden la vida al año o quedan permanentemente incapacitadas a raíz de un diagnóstico médico equivocado en hospitales públicos. Las cifras son alarmantes y fueron dadas a conocer por el Centro de Diagnósticos John Hopkins Armstrong. Y nos conectamos en vivo con el doctor Joseph Barón, presidente de Dorrington Medical Associates. Doctor, bienvenido como siempre a su edición digital. Siempre se habla de una segunda opinión. ¿Qué está pasando, doctor? Mira, esto no es nada raro. Yo he estado revisando casos como perito médico legal por más de 25 años. Cuando alguien hace un diagnóstico equivocado, puedes tener, como dices tú, la muerte o puedes tener un problema crónico. Por muchos años, la parte que era más común, lo que más fallábamos como médicos, era el paciente que llegaba a la sala de urgencias con dolor de pecho y no sabías que lo que tenía era un infarto o una cosa. Eso era lo primero. Pero este nuevo estudio que acaba de ser publicado muestra que hay otras cosas que estamos perdiendo. No estamos viendo la gente que está infectada, la gente que tiene coágulos en los pulmones. Ese tipo de cosas, cosas que son importantes. Pero la más importante es gente que tiene abscesos en la columna vertebral. Cerca del 67% de pacientes que tienen abscesos en la columna vertebral no fueron diagnosticados a tiempo. Doctor, ¿cómo abordamos este tema? Porque a mí me ha ocurrido en el pasado que, por ejemplo, vamos con un ser querido a un hospital y medio le decimos al doctor, al enfermero, ¿usted no cree que es algo más? Y se molestan porque no somos los doctores. Entonces, ¿cómo deberíamos abordarlo desde un punto de vista que tenga respeto, pero que también nos escuchen? Mira, el problema es que como médico también yo entiendo a mis colegas. O sea, hoy por hoy toda la gente puede irse a hacer una búsqueda en Google y todo el mundo es doctor, ¿no? Le creen más al doctor Google que al doctor de cabecera. Yo creo que lo más importante es tener una relación directa con tu profesional de la salud que te permite o que te haga ser más, que puedas hablar con ellos más sencillo. Es importante que cuando tengas duda que se lo manifiestes a tu médico. Le digas, oye, doctor, la verdad, podría hacer esto. Y por lo menos que te responda de una buena manera, esperemos. Y le estamos entregando lo más importante que es la vida, doctor. Yo soy Barón, como siempre. Muchísimas gracias. Gracias.